Y les doy la bienvenida, por supuesto, a esta última unidad, que según nuestro programa es la cuarta unidad, donde debemos abordar la técnica del 3D. Por eso que voy a compartir pantalla. Y para que se informe, estén en conocimiento, en esta última unidad, estoy investigando para ver qué programas podíamos utilizar y alineándonos también a lo que se viene para, como les comentaba, en taller. Por lo menos yo sé que en taller, con los que están en el taller del profe Wilson, van a hacer un diorama. Entonces esto tiene que ser una maqueta, ¿cierto?, que se utiliza mucho en los museos para mostrar alguna escena. Entonces estuve yo investigando qué programa nos podía servir más para realizar esta acción. Y encontré uno que es muy simple de ocupar y nos permite realizar este tipo de montajes. Y para esto vamos a utilizar lo mismo que realizamos en la última unidad, en la última entrega. Este archivo Photoshop o PSD. Me importa que hayan trabajado algunos en este programa de Affinity Photos, por ejemplo. Lo importante es que esté separado en capas, ¿cierto? Y como los vimos, algunos recortes para que las podamos exportar a PNG. Esto obviamente se lo voy a ir comentando. Vamos a ir siendo paso a paso, como últimamente lo hemos estado realizando, tipo tutorial, ¿cierto? Cada uno comparte un ratito la pantalla y va realizando alguna acción. Para que sea más interactivo e entretenida la clase. Bueno, básicamente complementaremos los conocimientos de las unidades anteriores, porque esto también se puede realizar con imágenes o ilustraciones realizadas en vector, ¿ya? Así que podemos, incluso podemos combinar ambas, ¿ya? Si alguien construye alguna ilustración en vectores, lo puede exportar a JPG o a PNG, como lo vamos a ir viendo. Y, por supuesto, los voy a ir mezclando con fotografía. Y, bueno, en el primer ejercicio, el que vamos a hacer hoy día, cuenta con editar el fotomontaje que ya realizamos en la unidad anterior, ¿ya? Así que espero que todos los que estén acá hayan realizado el ejercicio y me lo hayan entregado, porque la verdad que siempre en el laboratorio 1 es bien bajita la entrega. Ya tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entregas, ¿ya? Si alguien todavía no me entrega, escríbame, o al final de la clase lo conversamos. Bueno, para... Perdón. Tengo una pregunta. ¿Mi archivo al final pudo alcanzarse a enviar, o tengo que reenviarlo? Porque he estado muy preocupado de eso, así que mi archivo llegó. Llegó el resto de las cosas, o sea, el Excel, pero no el archivo PDS. No estoy seguro de que le envié. Sí, según aquí el puntaje que yo tengo en mi rúbrica, usted lo entregó, ¿ya? Así que lo realicé. Ya, entonces, les voy a pedir que les voy a enviar este link para que lo descarguen. Como les digo, es una aplicación, un programa súper liviano. Ya, voy a corregir porque se copió el HTTP man. Copien ese link que les envió a su navegador. Les debería aparecer lo que les voy a mostrar ahora. Como pueden ver, van a entrar a esta página, ¿ya? Y, bueno, estas aplicaciones ya están diseñadas para trabajar en su mayoría, o de mejor manera, en las tablets o en un iPad, pero también se puede instalar en el computador. Ya, yo lo instalé en ambas. Lo instalé en mi iPad y lo instalé en el computador y me funcionó impecablemente. Hice los ejercicios, comprobé y se puede realizar sin ningún problema. Ya, así que el que quiera instalarlo en su iPad, en su tablet, si es que tiene, lo puede realizar, pero yo les recomiendo que lo instalen en el computador porque así tenemos acceso más rápido y más fácil a todos los archivos que vamos a estar trabajando. Ya, así que tienen que ingresar a Microsoft o a Apple, depende de su sistema operativo, si está trabajando en Mac o en PC. Lo descarga, ¿cierto? Y lo instala. Ya, en esta parte de la clase les voy a poner pausa para darles tiempo para que descarguen e instalen el software. Los programas que son gratuitos siempre tratan, obviamente, de que uno se suscriba y pague de alguna manera, pero realmente son gratuitos. ¿Usted tiene un Mac? Ah, pues, sí, un Mac. Ya, ¿qué hago ahora? Dice, solamente para el iPad. Trate de descargar el otro. Porque a mí me funcionó en el computador. Ahí, ¿cómo corro esto? Este. Ahí estamos teniendo un problema. A ver, trate de descargarlo. Obtener. Sí. Sí. Claro, yo lo testé y probé en mi iPad y probé acá en el computador y no tuve ningún problema. Pero, claro, me faltó testearlo en un Mac. Y si no, algún compañero que no tenga Mac, que lo pueda compartir. ¿Alguien que tenga PC? ¿Alguien tiene PC para instalarlo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A mí solo me da la opción para comprarlo. A ver, comparta, Jenny. No, 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 no a ver que a mí me da la opción de iniciar porque ya lo tengo en tal ya, entonces ¿dónde está? ponga en dibujar a ver, en dibujar ¿dónde dice pruebelo? ¿abajo al último? ya, aquí si está en un PC debería poner ahí en Microsoft y obtener ahí ponga su correo o claro, si es que no y ponga obtener ¿cómo van los demás? ¿pueden instalarlo? o tienen problemas de instalación yo ya estoy instalando, profe muy bien muy bien voy a abrir voy a abrir el está compartiendo ya bueno como les decía en esta unidad tenemos que ver 3D obviamente lo que nos solicitaba ustedes más adelante tienen creo que alrededor de 3 unidades solamente modelado 3D así que por eso decidí que nos centráramos en esto en este ejercicio tridimensional y que no hiciéramos los ejercicios que ya realizamos con los otros software que básicamente es lo mismo para ir conociendo nuestro software y en base a mi experiencia yo creo que no van a manejar solo uno sino que van a tener que manejar de aquí en adelante incluso unos 3 para modelar 3D y viendo hacia el futuro es lo que se viene sobre todo todas las tecnologías que tienen que ver con la realidad aumentada por ejemplo etc así que es un gran desafío que que se nos viene por delante a las y los diseñadores ya este es el paso a paso que obviamente se los voy a compartir por si alguno se queda atrasado por ahí y pueda trabajar individualmente pero básicamente es nuevamente ejercitar lo que en algún minuto estuvimos viendo en el ejercicio pasado en cuanto yo les les pasaba un un archivo cierto con varias imágenes y estas imágenes las exportaba ustedes tienen la opción de tomar su trabajo que entregaron recién el de montaje en Photoshop o similar y exporten cada capa como una imagen independiente ya es por eso que en este minuto le voy a pedir que también alguien pueda compartir este archivo el PSD que ya hicimos la composición digital para que exportemos cada una de las imágenes ya ahora si alguien de acá no realizó el ejercicio no lo tiene o no tiene el PSD cierto puede recurrir a este mismo archivo y exportar las imágenes que yo acá les puse de ejemplo para que pudieran hacer este este ejercicio ya así que se los voy a compartir de inmediato y como siempre ya descubrí por qué no puedo instalar cuál cuál es el impedimento esta aplicación sólo está disponible para iPad y no para Mac todavía no está el no lo han decodificado para Mac no marginan lo discriminan no discriminan software la verdad de uno ya les compartí el archivo por ser que no tiene el PSD pero ahora les voy a pedir a alguno de ustedes que comparta pantalla y ahora el último ejercicio que realizamos sobre fotomontaje quien se ofrece recuerden que los primeros son los los pasos más simples y más fácil así que ofréstanse primero quien va quien va yo quiero usted ya tiene instalado ya el el canvas excelente pongo basic templates o tutorial no todavía no déjelo instaladito y después vamos con el con el mental canvas primero vamos a exportar a png las las imágenes del fotomontaje que hicimos la unidad pasada así que busquen el archivo abranlo y y comparten pantalla para para indicarles cómo tienen que exportar quién se ofrece vamos rapidito se nos acaba el tiempo apasa muy rápido y hoy día tenemos que lograr hacer el montaje tridimensional que no unidad no 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 Ya, como nadie se ofreció Vamos a compartir Pantalla Y les voy a mostrar aquí El trabajo que me entregó Bania Ya, como pueden ver En esta, en la parte derecha Donde están todas las capas Podemos revisar que hay Un montón de De capas Y todas estas son imágenes Imágenes recortadas Por ejemplo, voy a dejar visibilizando Solamente Esta capa Y como se pueden dar cuenta Es una imagen recortada De un arbusto Y si vamos viendo las otras capas También Ya Bueno, como Bania hizo Varias capas Yo voy a trabajar con unas pocas Y voy a comenzar exportando el fondo Ya Así que Voy a tomar esta capa Como es el fondo Da lo mismo si lo exporto en JPG O lo exporto en PNG Yo las voy a exportar todas en PNG Porque necesito que algunas Imágenes que están recortadas Mantengan su Fondo transparente Ya que es la característica Digamos Más importante O la diferencia más importante Que tiene un JPG De un PNG Ya Entonces Como ustedes ya lo saben De memoria Obviamente Por eso se Por eso rápidamente Se ofrecieron Hacer Esta Esta exportación De De imágenes Incluso ahora Photoshop Es tan buena onda Que me dice Exportación rápida En PNG Vamos a ver que No me hizo ni siquiera Una pregunta Porque esto No es tan buena Vamos a exportar Ah no Si Me iba a preguntar Ya pero voy a hacer una Una carpeta Y voy a poner Que son los PNG Voy a abrir Y a esta le voy a poner Fondo Voy a comprobar Si lo exportó En PNG Si Está correcto Ya Entonces Voy a ocultar Nuevamente La El fondo Y voy a elegir Otra Que quizás Puede ser esta Y nuevamente Voy a exportar Exportar rápido Como PNG Ya Y voy a poner Personal Voy a guardar Voy a poner Este pastito Igual Este arbolito Guardar Me equivoqué Exportar Ranta Le voy a poner Estas son las sombras Quiero algunas llamitas Estas están interesantes Y voy a exportar Estas llamitas Llamitas Ya Voy a exportar Solamente esas cuatro Obviamente Ustedes quizás Pueden incluso Simplificar esto Y Por ejemplo Pueden incluso Combinar Algunas Voy a combinar Acá Y Combinar Combinar Visibles Ya Y eso hace que Se les convierte En una sola capa Ya Y esta la pueden exportar Ya Esto pensando Por ejemplo En algunas imágenes Que tenían sombras Ya Es lo que haría yo Por ejemplo Si Este No Este es una sombra Entonces Seguramente Seguramente en la sombra De esta Lo que haría sería Combinar estas dos Y exportarlas en una sola Para no tener tantas imágenes Ya Ahora Voy a ir a Mental Canvas Ya Entonces cuando uno abre el programa de mental canvas e incluso ya le trae algunos formatos incluso ya trae esta tridimensionalidad donde nosotros podemos dibujar y yo creo que es por eso que nos impide instalarlo en más no sé por qué debería si uno puede trabajar acá en el computador debería poder en mac pero la digamos la facilidad que tiene esto en al ocuparlo en una tablet es que uno puede ir navegando por ejemplo como lo está haciendo ya brian ya ya está haciendo esta tridimensionalidad cierto está está dibujando encima y encontrando pero como nosotros vamos no estamos orientando para realizar este montaje que finalmente vamos a hacer para taller ahora también voy a hablar con el profesor aguayo para saber cómo podemos orientar también estos conocimientos al al proyecto de taller de la actividad que va a realizar él ya entonces vamos a partir desde cero acá ya para ir conociendo también cómo funciona este este programa entonces como pudieron ver elegí un formato en blanco ya sin sin ninguna alteración de de tridimensionalidad que es lo que nos ofrece en una primera instancia bueno vamos a importar si ustedes se dan cuenta bueno está todo en inglés pero ya sabemos que las players o las capas es lo mismo así que vamos a realizar varias capas las vamos a importar presionando este botoncito entonces voy a tener que navegar así que más rápido voy a cortar la carpeta de la baña voy a tener el escritorio y ahora sí más rápido voy a escritorio y como pueden ver aquí están todas mis mis imágenes que acabo de exportar y pongo a abrir ya si ustedes se dan cuenta me aparecieron acá pero qué sucedió me pregunta la quiere en capas o la quiere en cambas ya yo voy a elegir en cambas porque me separa todas las imágenes y me la deja independiente y para mí me resultó mucho más fácil hacerlo así porque cuando está en una en una sola capa en perdón en capas cuando está en capas tengo que ir seleccionando la y se me dificulta un poco ya en cambio en cambio en cambas me los son como en 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 capas valga la redundancia pero independientes ya así que le doy al ticket y como pueden ver aquí en en canvas están todas independientes como bien les decía ya entonces qué sucedió acá casi siempre ocurre esto quedan desordenadas así que voy a hacer el voy a darles el orden que corresponde entonces él el fondo al fondo obviamente está la ramita tiene que quedar encima cierto y voy a dejarla puesta adelante bueno si no hubiese hecho baña ya ya entendería ella sabe mejor en qué va en qué parte va su composición ya entonces tengo el orden cierto de todas las capas y ahora en este minuto voy a sacar una foto esto es muy importante no se olviden de sacar esta foto al inicio porque después vamos a ir moviendo esto y según saquemos la imagen se nos va a armar el vídeo final ya porque lo lo bonito de esto es que nosotros podemos exportar a un vídeo ya entonces saco la la fotografía y lo otro también importante esta fotografía que cada vez que yo la pinche nuevamente me se va a devolver a estimar ya podemos estar no sé haber hecho un zoom gigante por ejemplo y estar perdido allá en el bosque pero si vuelvo a apretar este botón esta imagen vuelve a como la estoy viendo yo en este minuto ya entonces vamos a empezar a modificar ya a modificar ya y hacer que todo esto sea tridimensional porque está todo en un mismo plano entonces lo primero que voy a hacer voy a modificar este pastito ya y esto lo hago apretando esta esta opción y si ustedes se dan cuenta se convierte inmediatamente en algo un poquito más tridimensional y se lo puedo ver en varias vistas ya después con la flecha acá en mi composición voy a arrastrar ya y si ustedes se dan cuenta si yo arrastro en la otra ventanita se muestra en en qué dirección va a quedar y a cuánta distancia del fondo ya entonces está como es la más alejada la voy a poner lo más alejado posible y voy a seguir con las otras ya entonces ahora voy a ir con las chiquillas voy a hacer lo mismo voy a poner ahí más o menos más o menos por ahí para también traer un poquito más adelante las llamitas ya y ahí ya tengo mis llamitas ya entonces ahora voy a navegar por por esta tridimensionalidad que que armé y si ustedes se dan cuenta si yo muevo esto se muestra más o menos el como más como que como quedaron digamos en distancia una de otra y eso es lo interesante que yo puedo hacer y cada vez que mueve un poco esto puede ir sacando una fotografía voy a sacar una fotografía ahí una fotografía por acá me equivoqué fotografía fotografía o de fotografía más y después le puedo dar play ya y como pueden ver va a ir navegando dependiendo de todas la de todas las poses o visiones que yo vistas que yo puse de acuerdo a cuando íbamos viendo el mi mi composición ya ahora también esto lo puedo hacer súper exagerado como lo hice ahora pero también hay que tener cuidado porque como pudieron ver también se escapa un poquito y después con un exporta se vienen estos fondos blancos ya en el ipad por lo menos si yo pincho acá en bookmakers me aparecen varios tipos de pantalla y yo puedo modificar un incluso el el tamaño de la pantalla donde lo quiero ver ya incluso puede ser vertical horizontal etcétera acá por lo menos en en el pc no me da la opción ya también están discriminando como 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 discriminó discriminaron ahí a francisco consuma ya pero como les decía también estuve viendo hay alternativas que las voy a investigar por supuesto para hacerlo más interactivo y hay algunas posibilidades de hacerlo en photoshop por ejemplo ya ahora obviamente hay que aplicar montones de pasos más y un poquito más complicado este programa yo lo encontré súper súper fácil de ocupar y es por eso que se los presenté hoy día ya pero no contaba que me iban a discriminar a uno de los estudiantes así que obviamente vamos a ver las alternativas ya y finalmente vamos aquí al menú principal y vamos a exportar vídeo ya lo pongo aquí en la definición máxima también tenemos la opción de solamente exportar las fotografías pero como yo quiero un vídeo voy a exportar el vídeo lo voy a guardar voy a poner bambia y pongo guardar voy a dejar de compartir está cargando todavía mientras exporta el vídeo se demora un poquito les hago la pregunta cómo se ve el programa lo entienden no lo entienden encuentran que es un gran efecto o algo que profe está súper desactualizado usted existe en estos programas para realizar lo mismo que estaba mostrando usted etc brian parece que la está pasando súper bien cómo va brian con su con su proyecto entiendo un poquito pero en tema de buscar imágenes para esto es un completo desastre tendría que buscar algunas que sean png transparente para dar un efecto o al menos podría recortar alguna de estas nubes y hacer que estén separadas y dar un efecto y ponerle un fondo azul pero hizo el paso de exportar en png las fotos de su composición no recuerdo cómo era su composición vamos a investigar ah que usted me entregó solamente un jpg ah entonces el psd no claro es que no había es que no encontré otra manera como para hacerlo porque yo intenté con el file transfer ese wii transfer y no me cargaba nunca tampoco con otra alternativa no sé qué onda y no era mi internet no sé qué onda voy a tener que buscar alguna forma de enviárselo lo tengo listo solamente que no tengo idea porque no me dejó ya sí me lo puede compartir porque de hacerlo creo que la pauta son entre 5 10 puntos que son solamente por el pc vamos a ver cómo quedó y no quedó voy a volver a exportar dudas consultas sobre lo que hemos estado revisando hasta ahora si este es si aquí está todo aquí está la capeta donde puse esto y cuánto pesaba su psd a 71 megas tampoco es tanto para que no le carguen en wii transfer también lo puede cargar es cierto y eso es lo es lo extraño si no era tan pesado tampoco también lo puede cargar en en drive ya sé que no le no le funciona ya y miren bueno aquí están todos los recursos que ocupé aquí están todas las carpetas ahí se adaptan modificaciones ya como pueden ver ese es el resultado que estuvimos realizando ahora en el ejercicio pensando en este montaje de escenario cierto hoy día voy a gestionar lo que para saber lo que se viene porque según mi calendario no son muchas clases las que tenemos son alrededor de tres clases bueno que en taller ustedes tienen tres clases por semana creo ¿en qué hora harían sus clases de taller? taller desde 9 93 no un cuarto hasta la una y y creo que también el vier no wait no ayúdame poca ahora no soy el único que quiera hablar ya yo ayer estuve jugando con este con esta ilustración que también son varias capas y como se pueden dar cuenta incluso puse una un poquito más en vertical ya que eso también se puede hacer recién utilizamos solamente esta herramienta ya que son en paralelo pero al apretar esta nos da una nueva herramienta con la cual podemos manipular de manera vertical ya si ustedes se dan cuenta ahí en el acá en la ventanita se muestra el ángulo en cual yo la estoy moviendo ya hubiese quedado más interesante si no se aplicaba esta bueno hice lo mismo exporté pero en esta agregué un en esta agregué un un paso más y abrí este video en un editor de video donde recorté la imagen y además agregué bueno le agregué música y le agregué también unos efectos ya y a ver donde tengo ese video ya exporté como png pero ahora ¿cómo lo pongo aquí? lo pongo en tiene que integrarlo a su lo tiene que llevar al programa y este sería el resultado final del del pequeño video que realicé y había algunos efectos con otros programas de edición de video y son las posibilidades que podemos realizar en menos de una hora yo creo que podemos realizar todos estos todos estos efectos y realizar una tremenda entrega ya de eso se trata el utilizar estos estos software ya complementarlos entre ellos y realizar productos finales que que nos permitan representar algún producto final en su caso las entregas de talleres ya y Vania dice yo tengo lunes miércoles y viernes y usted Vania también está con el profe Guayo o está con Wilson ah bueno ya le voy a mandar un mensaje al profe Guayo para ver si me puede compartir lo que están realizando o van a realizar ahora en la entrega final ya veo solo al Brian trabajando ¿cómo va el resto? sé que Francisco ahí voy a quedar con una deuda en cuanto a a investigar para ver si podemos realizar el el fotomontaje ahí o realizarlo con algún otro programa ya que voy a hacer todos los esfuerzos yo sé que en Photoshop también se puede trabajar en 3D ahora hay algunas incluso en algunas herramientas que son automáticas uno simplemente le agrega el efecto tridimensional obviamente a veces se escapa un poquito y hay que hay que manejarlo y eso lo voy a preparar para la próxima clase Victoria dice yo tengo lunes miércoles y lunes igual pero con el trofeo por lo menos usted hasta le van a servir si o si estas herramientas dudas consulta con lo que hemos estado realizando les queda claro saben cómo exportar la PNG si creo que yo lo estoy tomando el hilo muy bien estimado voy a poner el parche ante el video voy a enviar el programa a los otros laboratorios para que no tengan ningún problema ningún problema digo en la instalación de estos antes de cerrar dudas consultas con respecto a la entrega pasada no sé si se dieron cuenta pero yo subí las notas no estuvieron tan malas por lo menos los que entregaron aquí no está Dixon Valentina si si está Valentina que no me entregó Valentina si me entregó todo 20 20 15 10 me falta entregarle el PSD y ver cómo hacerlo puede ser por drive ok Sebastián Brian Francisco Alfonsina ya ellos son los que acabo de nombrar son todos los que me entregaron comentarios al grupo hubieron algunos problemas con resolución ya no sé si alguien tiene dudas sobre respecto a eso para poder aclarar eso y no tengan problemas en la resolución de las imágenes por ejemplo que es algo súper importante para nuestra profesión ya y Valentina creo que fue me mandó una imagen dentro del PSD pero no estaba en capas y no sé Sebastián por ejemplo tuvo súper básico lo que es la hoja de cálculo algunos hicieron una hoja de cálculo espectaculares pero hay algunos que los entiendo yo también no no me llevo muy bien con con las hojas de cálculo pero son importantes y tamaño la formalidad en entregar por favor siempre pongan el nombre a los archivos ya que no me lleguen esos archivos que dicen sin título o expliquen lo que están entregando en el en el correo ya algunos ni siquiera ponían en el asunto digamos alguna palabra o incluso algunos redactaban el correo en el asunto ya entonces la formalidad también es importante dentro de nuestra profesión hay que desarrollar esa parte más social pero en la parte técnica y digamos que es suficiente pero siempre dejo el espacio para las dudas las consultas sobre todo ahora si estamos nos queda harto tiempo todavía ya que no realicé la clase como la tenía pensada ya que no quisieron compartir así que dejo abierto el micrófono para dudas consultas no necesariamente con lo que con lo que estamos viendo ahora sino con lo que ya hemos visto si tienen algo insuficiente todavía es el momento para nivelarse me pueden compartir el el PCD y decirme profe esta es mi duda ¿todo bien? todo bien ahí creo que le envío algo en drive ya estimado voy a revisar puede que suba unos puntitos yo tengo una duda dígame por favor voy a intentar descargar el programa para microsoft ya lo que pasa es que me pide un un hotmail y no tengo así que voy a hacerme uno y voy a intentar ver si es que si puede pero no es necesario no es necesario a mí también me estoy pidiendo el correo y mientras veía que correo poner porque a mí también se me perdió el hotmail y y no recuerdo cómo pasó pero me descargó así que cerré esa ventana odiosa y solamente instalé el programa ok y si no fue así ¿qué puedo hacer para entregar el trabajo? como le digo tenemos dos opciones una es que usted lo instale de alguna manera en un pc o en un iphone pero lo que sea más fácil si no yo también bueno ahí vamos a estar en contacto porque hasta el minuto yo creo que puede sumarse a algún compañero o compañera más que tenga problemas voy a buscar alguna alternativa que nos ofrezca lo mismo porque yo este programa lo elegí por lo fácil y rápido que nos permite hacerlo este aspecto si o si lo vamos a ver en Photoshop también así que esas son las alternativas que vamos a revisar si no lo pueden instalar que yo se lo recomiendo para que conozca la herramienta y la tenga ahí a disposición cuando la necesite realizar algo todavía estamos en primer año todavía nos queda un largo camino y siempre es bueno utilizar estos softwares para realizar una tremenda entrega y ir subiendo el nivel de la escuela estos programas son relativamente nuevos y estoy seguro que muchos de los profes que están acá están acostumbrados a recibirse el PDF todas estas entregas en bitácora que también las vamos a ver en ilustración pero de vez en cuando es bueno entregar algún audiovisual algo que nos ayude a explicar de mejor manera nuestros proyectos y obviamente si dejamos una buena impresión acá en la universidad obviamente que lo vamos a hacer también afuera cuando ingresemos y estemos a cargo de algún proyecto importante poner a disposición cierto o tener a disposición todas estas herramientas para explicar y exponer nuestros trabajos de la mejor manera así que eso estimado voy a intentar ver si es que lo instalo en otro computador si no me resulta ahí voy a escribir muy bien estimado más dudas y consultas a los demás no creo que ya entendí cómo se hacían ya entendí ya puse todas las capas que tenía con imágenes y texto lo puse en exporte en png lo puse por separado y aquí solo falta hacer la animación excelente a los demás como consejos sugerencias todavía la clase debería terminar a las 5 así que este tiempo utilicenlo para los lo que siempre les pido y se los digo exploren el programa disfruten pero traten de realizar algún ejercicio si no están conformes con el último montaje que realizaron y quieren hacer un montaje distinto trabajenlo háganlo ya es lo que traté de hacer en la primera unidad no me resultó y tuve que hacer este tipo de tutorial cierto que tuvo mejor respuesta pero aún así sigo insistiendo que es su compromiso el de ir aprendiendo estos software y explorándolos ya después obviamente en las otras asignaturas todo esto va a cambiar se le va a solicitar cosas más concretas y no va a tener la oportunidad de explorar o de realizar alguna actividad libremente sin ningún concepto sin antecedentes cierto sin hacer todo esto esta metodología que vamos a utilizar durante la carrera ya así que disfrute estos ejercicios que son un poquito más libres ya aproveche el tiempo se va a acordar de mi más adelante cuando no tenga el tiempo para para realizar estos ejercicios libremente ya estimadas estimados si no hay consultas más dudas los dejo libres exploren el programa Valentina no sé qué está hablando no dígame no sé por ahora sí ahora sí no es que yo tenía las capas separadas no sé por qué se me juntaron comparta y lo solucionamos inmediatamente ahí así me hace más entretenida la clase yo en la mañana me pasó lo mismo me expliqué la clase o sea fueron como 15 minutos porque también no había muchas preguntas y realmente me preguntaron cositas y yo excelente ya algo pasó aquí que se le le dejaron las capas ya control z control z aprobemos por favor esperemos que podamos salvar el archivo no pasa nada vamos a ver aquí en ventana en ventana sí ¿dónde es eso? suba suba la flechita derechito hacia arriba donde donde la tenía recién deberían ver mi flechita a ver eh histograma historia a ver no por decir histograma o historia ahí se va historia a ver devuélvase a abrir pincha abrir no tampoco y arriba edición de imagen Valentina arriba no a ver voy a buscar su archivo aquí a ver Valentina ¿cuánto es usted? por ese ¿dejo de compartir? eh ya para ver si encuentro su archivo aquí ocurrió algo súper nefasto porque lo mismo es lo que le dije recién y usted tuvo menos puntos porque yo puse acá que me había compartido una imagen en el PCD entonces algo ocurrió cuando usted estaba realizando el montaje y mezcló todas las capas y me compartió el archivo así como lo estamos viendo ya ahora ¿qué le sucedió? ¿qué le pasó? ese es el misterio porque cuando ya se guarda esto no se puede volver atrás no se pueden separar las imágenes ya están montadas ya están mezcladas y no me había dado cuenta que se me habían juntado las capas sí ese fue el problema y el gran problema porque cuando estamos realizando algún tipo de proyecto y nos y nos llega a suceder esto tenemos que hacer todo de nuevo entonces ese es el el problema el problemón que tenemos pero mi sugerencia es tome ya los archivos que ya o trate de realizar el mismo montaje pero bueno igual su composición está relativamente simple yo detecto aquí una dos tres cuatro capas que estarían súper bien para realizar este montaje tridimensional es lo que le puedo recomendar lamentablemente y obviamente va a trabajar el doble pero la otra alternativa es que descargue también o exporte las imágenes que que les compartí en el archivo anterior o en esto ya y exporte directamente de ahí en png algunas imágenes y haga un montaje rápido pero primero tiene que pasar por acá ya porque a todos les tiene que dar el mismo tamaño si los otros son tamaños distintos así que no le va a resultar el que compartí ahora si van todas en el mismo tamaño así que son las alternativas que le puedo ofrecer para para que no esté realizando tanto trabajo nuevamente porque ahí yo puede ver que ni todas las imágenes con filtros de color y etc pero insisto todavía nos queda más de una hora que le puede dedicar al ejercicio y y si le gustó o quiere seguir practicando mejorando realice la actividad de nuevo profesor francisco si tengo una duda con respecto a las notas con la unidad uno me aparece la nota mínima y yo se la había enviado se acuerda que yo tuve un problema con respecto al pdf y tuve que buscar cómo poder unirlo voy 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 inmediatamente a lo que es esto francisco esto es el ejercicio anterior me parece que fue un we transfer ya entonces ahí es donde tenemos el problema porque we transfer no me de todas maneras reenvíeme el archivo y como si si me llega al correo y lo revisto obviamente y le cambio una nota ya gracias si alguien tiene un problema similar también bueno con brian ya sabemos ya últimas dudas últimas consultas todo bien nos vemos el próximo lunes 8 creo porque el próximo lunes es feriado así que profe pregunta esa nota la segunda de los dos trabajos junto del la hoja esa que había pedido la segunda nota corresponde al ejercicio del fotomontaje y el y el la hoja de cálculo ah ya entonces como son dos sumativas se acaba de echar al agua y no revisó la pauta de evaluación que les envío profe como puedo hacerle zoom o o simplemente alejar la cámara porque estaba muy cerca y quiero alejarlo eh le comparto la pantalla ¿dónde lo envió profe? eh usted está en el grupo de ah ya lo vi no es solo usted ah tengo tres asignaturas y muchas y varias asignaturas tengo que estar ahí a veces me da el dato porque son treinta cuarenta puntos y solamente es porque no revisaron bien la pauta y se saltan algún ítem ya estimado mire acá bueno lo primero sí es seleccionar la imagen que quiere la capa que quiere modificar por ejemplo ya yo voy a elegir el ave y voy aquí al a la a la opción de de modificar y empujo hacia arriba o hacia abajo y si usted se da cuenta ahí me me aleja o me acerca el ave al ah no no eso 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 no no era eso sino que simplemente cuando que edito esta imagen quiero que esta parte se aleje como para que tenga una ah con la otra sí mire con la otra me voy a ir al fondo o sea no al fondo sino que a a estas nubes en vez de aplicar esta esta opción de de modificar en paralelo las imágenes modifico con con esta que me da perspectiva entonces eh tomo la herramienta y acá usted la va está en vertical así que la va a poner en horizontal y la va a llevar allá al final del camino ya la pone con estos dos puntos al final del camino y toma el círculo y lo acerca a mi vea como se se modifica la nube y viene hacia mí ya se da cuenta entonces eso es lo que haría usted con el camino el camino lo lo pondría como en perspectiva y haría esta profundidad que usted quiere lograr creo que no es la herramienta no seleccionó la herramienta no que estoy viendo algo sí ahí no lo veo poner y ahí selecciono imagen y ahí pongo mi celueta el problema es que si te quiero acercarlo un poco más pero está voy a ponerlo aquí ahí está bien y ahora pongo aquí agregar de nuevo y ahí voy a poner la otra imagen que va a ser la otra capa que va a estar como entremedio de poder prefiero poner la ahí sí ahí sí lo puedo visualizar bien ahí tengo tan lejanito aceptar y ahora pongo el otro la otra imagen y ahora cómo hago como para hacer un video o sea arriba donde están las acá donde están estas líneas lo logra ver en el en el menú digamos y aquí dice exportar video está viendo y ahí puede exportar su video y ustedes tienen que esperar que exporte porque muchas veces cuando uno saca el programa y no termina de exportar no lo exporta bien yo tengo que dejar la pantalla abierta seguramente usa otros recursos para que exporte de buena manera consulta al grupo tienen clases los miércoles a las dos y media o los jueves a las dos y media ya porque el día el próximo lunes como es feriado podrían ingresar a la a los otros laboratorios yo les sugiero que ingresen el próximo miércoles al laboratorio porque ahí somos poquitos ya somos nueve solamente ya para que me muestren sus avances si tienen dudas consultas ya que no podremos tener esa clase del día lunes ya y además que voy voy a explicar la la pauta de evaluación así que les envío después el link por acá por el por el grupo y estimadas estimados un gusto como siempre lo está logrando lo está logrando sigue explorando va a lograr cosas interesantes nos vemos entonces la próxima semana se me cuidan que estén bien chau 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 gracias profe que estén bien chau